Yo aprendí mucho de los hombres hábiles yo, por lo menos no traicionado, que es una gran virtud, y hacer un hombre cabal, y ser argentino, y cantar milongas, y respetar a la gente. Eso me enseñó el padre de Chodicea, como muchos hombres, con la cual yo he andado mayores que yo.